Una ensaladita de pimientos asados, para mi pibe y para mí, que lo vine a asar en la IFLAYER para no manchar mucho, que está bubando más. Vamos con ella. Lo parto en trocitos pequeños, le echo un poquito de aceite y lo meto en la IFLAYER. Le voy a meter unos huevos cocidos, de estos de cobardes y gallinas, hasta que te pasas. Y bueno, cocer huevos sabes hacerlo, ¿no? Simplemente le metes desde que empieza a cocer, 10 minutos y asunto terminado. Mi madre decía, o 10 minutos o 10 padres nuestros. Vale, se asan muy bien en la IFLAYER. Bueno, vamos ahora, lo más aburrido de los pimientos es pelarlos, o sea, no queda más medio. Pero bueno, vamos a pelarlos ahora, le quitamos un poquito la piel, le echo los huevos cocidos, un poquito de lo que me encuentre por ahí y tenemos una pedazo de ensalada. Al final me llevó 3 minutos pelarlo, la verdad es que es lo más aburrido. Eso sí, tuve que esperar que se enfriaran. Un poquito de ajito, aceite y vinagre y ya casi lo tenemos. Mis padres lo hacen así, ya está. O sea, asan los pimientos, ajo, perejil, aceite y un montón de vinagre y asunto terminado. Y no le dan más. Yo le voy a meter los huevos cocidos y todavía no sé qué más. Pero vamos, que tú hazlo como quieras, que con un poquito de aceite de vinagre también me vale. Un aceite de Madrid ecológico, que le falta hablar de lo bueno que está. No le voy a echar ni a ti ni nada. Un poquito de cebolla y ya está. O sea, pimientos, huevo cocido, ajo, el perejil, sal, un chorrazo de aceite, un poquito de cebolla y ya tengo la ensalada. Ensalada de pimientos asados y lo que pilles. Con una tortilla de patata, te tenemos la cena y somos 5. Que tengáis un día súper fenomenal. ¡Gracias!